Valencia ha celebrado un año más su Feria Chica, cada vez menos pequeña y más llena de alegría e ilusión en las calles, no sólo por las actividades, sino porque en esta ocasión el tiempo ha acompañado. La gente ha tenido todo tipo de actividades para disfrutar. Lo veníamos avisando, lo decía la propia concejala de fiesta, Sana Rosa, que la Feria Chica ya no es la Feria Chica, no es la hermana pequeña de San Antolín, sino que ya tiene importancia, consistencia, y como se ha visto, consigue aunar a un público completamente de todas las edades que se vuelca en esta feria y efectivamente con unas temperaturas estupendas que han hecho que la gente saliera a la calle, viniera gente de fuera, se ha visto muchísima gente de fuera y que todas las actividades se pudieran realizar sin ningún tipo de problema, tanto la cerámica, la Feria del Libro Antiguo, todos los encuentros de dulceineros, de coches, entonces, bueno, aparte yo creo que todo el mundo tiene que estar contento porque no me imagino que haya habido una persona a la que le gustara o a la que no le gustara algo, porque realmente había absolutamente de todo. El lleno en los conciertos, en el concierto de Mago de Oz y de Los Secretos, pero también en los conciertos que durante la cerámica se han ido realizando, bueno, pues yo creo que una feria chica para recordar. Es verdad, se ha dado un poco ese salto, ¿no? Los últimos años, sobre todo, hacia acá, se ha dado un salto de calidad y de cantidad en cuanto a programar. Yo creo que el hecho básico fue poner los días ya de una manera regular, que siempre se celebre la feria chica en unos días determinados y además en unos días determinados en junio. Eso es lo que ha conseguido, bueno, pues que la gente sobre todo sepa cuando es la feria, sepa que durante esos días tiene un montón de actividades para disfrutar y luego la coincidencia también con el buen tiempo, pues hace que todas las actividades que se programan, sobre todo las de calle, pues tengan un público garantizado y un éxito tremendo. Yo animo a los valentinos a que sigan celebrando de esta manera, porque es verdad que también hay una característica muy especial y es que nos volcamos con la feria y nos gusta salir a la calle y, bueno, pues agradecer también a todos los elementos implicados, a hostelería, a los comercios, porque cada uno con su granito de arena ha hecho que esta feria fuera muy grande. A ese nivel, a nivel de hostelería y de hotelería y de restauración, Carmen, ¿qué sensaciones os llevan? Pues mire, yo le puedo decir que los hoteles tenían prácticamente el lleno, porque también ha coincidido Fotopallantia, que comenzaba y, bueno, pues me consta que no había reservas posibles en Palencia para esos días. Los bares y restaurantes, pues solo había que verlo, lleno total. Y los comercios también, con esa feria de la calle, con esa fiesta de la calle, pues han tenido una buena jornada. Por lo tanto, yo creo que aquí se han dado todas las posibilidades, todas las circunstancias y han salido bien. ¿Con algún aspecto que mejorar de cara a futuras ediciones, Carmen? ¿Haciendo un poco reflexión? Bueno, siempre hay algo que mejorar, siempre hay temas en los que nos quedamos probablemente escasos. Aquí ha habido algún concierto en los que había pocas sillas, había la coordinación, sobre todo yo creo que cuando ya es un evento de tal magnitud en la que hay realmente actuaciones y actividades en toda la ciudad, pues tenemos que ponernos un poco más las filas en esa coordinación. Para que la gente no tenga que correr, para ir de un sitio a otro y para también determinados actos que reúnan todas las condiciones. Pero por lo demás, de un 10, pues yo pondría un 8,5, cercano al 9. Ha habido multitud de espectáculos, talleres y oportunidades para que tanto los vecinos de la ciudad como los visitantes disfrutasen, por ejemplo, de la artesanía de la cerámica. ¿Cómo está? Pues muy caliente. Aquí al sol, tomando el sol en Palencia, muy contento. ¿De dónde viene usted? De un pueblo de Zamora que se llama Moveros. ¿Ha estado en otras ocasiones en esta muestra de cerámica? Cada segundo año normalmente suelo venir a la feria. Un año sí, uno no. ¿Y siempre nos había mostrado cómo trabaja, cómo es su trabajo? No, es la segunda vez que tengo taller. Hace unos años y este año hacemos aquí una pieza grande, una pieza popular de Moveros, una tenaja. Y bueno, a ver si somos capaces de luchar contra este sol que se cae en el barro demasiado rápido. ¿Cuál en contra, entonces? Bueno, tenemos que adaptarnos a lo que hay. Bueno, siempre estamos acostumbrados a una imagen de una pieza un poco más pequeña, ¿no? Pero usted está acostumbrado a trabajar siempre con piezas grandes, ¿suele ser lo habitual en su trabajo? No, porque no se venden, no demandan piezas grandes. Lo que pasa es que, bueno, aprendimos a hacerlas y lo que se aprende no se olvida. Siempre hacemos alguna, pero no es habitual ya que hagamos piezas grandes. Están en estocaje, no salen, las casas son pequeñas, no le caben, en fin, todos son factores en contra de nuestro trabajo y de las piezas grandes sobre todo. Pero siempre queda más espectacular, ¿verdad? Para talleres como estos abiertos al público. Claro, claro, pues la gente así ve que las piezas no se hacen, porque esta pieza va a llevar dos días a hacerla. No se hacen así en un momento, que todo lleva a un trabajo y que se pueden hacer las cosas totalmente manuales. Con una torneta, algo que gire y barro y mucho oficio, pues se hace una pieza espectacular aquí en la calle Mayor de Palencia o donde sea. ¿Hay un resurgir de la artesanía, de lo artesanal, de lo hecho a mano? Yo creo que no, yo creo que la gente confunde diferencia, igual también nosotros somos un poco culpables, porque algunos expositores traen cosas que no son artesanas del todo, no estoy hablando de esta feria. Entonces también no ayudamos nosotros tampoco como los jugadores al árbitro, un poco a confundir, no ayudamos a que lo que se exponga en las ferias de artesanía teníamos nosotros los primeros comprometidos en no traer nada que no fuera feria de artesanía, nada que fuera de una forma industrial, nada que fuera una cosa hecha en serie, porque eso juega en contra nuestra. O sea, el cliente tiene que decir, yo compré esta ensaladera y está hecha a mano, y tiene que estar hecha a mano, no puede estar hecha por una prensa que cada dos minutos haga una pieza, porque no, esto se ha creado, estas ferias al público se han creado, pues eso, para atraer la artesanía a la calle, a ofrecérsela a la gente, ofrecérsela a la calle, artesanía. Y tenemos que ser nosotros los primeros en cuidar ese detalle, para que la gente cuando compre algo en una feria de artesanía tenga la certeza y la garantía de que es artesanía. Pues muchísimas gracias, le dejamos que siga con este taller, con esta labor. A vosotros, venga, muchas gracias. Gerardo Pescador, ya está en marcha esta muestra de cerámica, un año más, ¿con qué expectativas han aterrizado en la calle Mayor? Pues estamos contentos, muy contentos, primero porque el tiempo también parece ser que nos va a favorecer, después porque hemos hecho una campaña anterior, nos parecemos a los políticos ya, pero hemos tenido una serie de exposiciones, seguimos teniendo la exposición en la Casa del Agua, de la Darsena del Canal, y la gente, estamos viendo que antes de inaugurar, tiene un interés extraordinario. Queremos también que la ciudad de Palencia vea que los ceramistas somos un colectivo extraordinario, creativo, que vivimos también en los pueblos, y que por lo tanto nos van a venir a ver, estamos muy ilusionados. Resurge un poco el interés por el arte, el interés por la cerámica, se ve que hay un poco más de alegría en la calle, Gerardo. Yo creo que sí, yo creo que encima lo debemos de hacer todos, fortalecerlo, es decir, la cultura en general, la creatividad en general, se tiene que poner de moda otra vez, porque lo hemos estado, porque hay que tener el interés de que somos gente cercana, que creamos con un material tan noble como el barro, y que cada vez se anima más gente, tanto hombres como mujeres preparados desde las escuelas de arte, las escuelas específicas de la cerámica, y yo tengo una ilusión tremenda, ya soy mayorcillo a punto de retirarme, pero veo que hay un relevo extraordinario. No le veo yo retirándose pronto, Gerardo. Desde vuestra casa también se me ve con buena cara, gracias. Pero bueno, no hay duda, a cada uno le llega su edad, ¿verdad? Pero lo importante es que este tipo de trabajos, este tipo de profesión, se ve que con el mismo material podemos estar creando toda la vida. Gerardo, ha acercado un poco de su variedad de propuestas creativas, ¿no?, hasta aquí, hasta esta feria. Sí, he creado lo que también parte de que tenía en la exposición que hemos hecho en la calle Mayor, en la sala de Unicaja y así, pero bueno, tengo otra parte también que me gusta siempre presentar a la gente que conozco, a amigos, a mi ciudad, que es la mía, y me gusta ver qué me dice. Bueno, Victoria, he acompañado el sol, está acompañando a la gente en este inicio de una nueva edición de esta feria de artesanía en Palencia. Pues sí, es de agradecer que nos haga buen tiempo, porque si llueve, pues es una faena. Esperemos que nos dure los cuatro días. ¿Sigue siendo uno de los mejores escaparates de los que disponen los ceramistas palentinos, este? Los ceramistas palentinos y los que no son palentinos. La de Castilla y León, te da cuenta que es una feria internacional, que tenemos franceses, tenemos portugueses, y es una feria muy, muy, muy solicitada. Es una oportunidad única de ver lo que se hace en nuestra ciudad y fuera. Sí, porque además los palentinos aprecian, aprecian la cerámica, lo valoran, saben quién ha venido nuevo, las obras que traemos, los que venimos siempre todos los años, si hacemos algo nuevo, nos siguen, y eso también es de agradecer. Es una apuesta segura por lo nuestro aquí en la Feria Chica. Victoria, ¿usted qué ha acercado, qué va a exponer estos días a todos los que pasen por aquí, por la calle Mayor? Pues mi obra es mural, es una obra plástica, pero intenta siempre hacer algo nuevo. He metido, aparte de las cosas típicas, que son las flores, pues algo un poco más abstracto, por tener un poco nuevo, y luego joyería combinada con la cerámica, que también son piezas únicas. A la calle salieron también los comercios y los libros, coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. La gente se lo conoce normalmente en la Feria del Libro Nuevo, que son las novedades del año, con un pequeño descuento que les hacen, pero son las novedades del año, que en cualquier librería las encuentran. Aquí lo que tenemos es la recopilación de todos los restos que no se han querido vender en su momento en las librerías, y luego las bibliotecas que compramos a particulares, gentes herederos y gente que no puede con los libros, porque antes eran grandes mansiones y ahora son apartamentos pequeñitos, y entonces pues lo venden y compramos. Entonces la mayoría de las cosas esas no están en librería ya porque hace tiempo que se editaron, y es lo que se puede encontrar aquí. Hay de todo tipo, desde el abuelo hasta el niño, ¿me entiendes? Hay un poco de todo. Y la verdad es que estamos muy contentos con la gente de Palencia, pues oye, compra y rebusca, busca temas locales, busca clásicos, un poco de todo. Es una feria que antes les comentaba a unos compañeros vuestros, que no tiene un tirón como puede tener una feria de alimentación, o de bebida, o fiestas, pero es el público que tenemos, un público muy fiel, muy estable, que necesita su tiempo, por eso de ahí los 15 días que dura la feria, que se lo toman con calma, que nuestros clientes no hacen muchos aspavientos, ni se dejan notar mucho, pero que son muy fieles y que a pesar de la mala época que está viviendo el papel, el papel impreso, pues poco a poco vamos pasando años y años y años, y bueno, pues no sabría decirte qué más, es el encanto del papel, ni más ni menos. Podemos decir que todos los libros son joyas, pero aparte de eso, sí hay cosas muy raras de encontrar, cosas muy antiguas y eso, y no lo sé, yo creo, sí, creo que he traído hasta un libro de 1690 y tal, o sea que no se suelen traer esos libros porque no hay mucho público, pues si realmente hay alguien que le interesan esos libros y tal, traes alguno porque son curiosidades y bueno, pues siempre esperas que salte la liebre, pero bueno, nos van a acompañar a nosotros mucho tiempo. Puedes encontrar, pues oye, libros de la guerra civil, cosillas desde los libros escolares, la enciclopedia Álvarez, un poco, pues un poco de todo, postales, todo recortables, de las mariquillas, todo eso. Para los viejos nostálgicos. Exactamente, para la gente, además esta feria se presta para curiosear, para buscar, no hay tiempo límite para verla. Hay gente que solo por el hecho de ser algún libro de segunda mano, pues ya no se atreve a tocarlo, ¿no? Pero bueno, que también sepa la gente que, a los que no les gusta el papel de segunda mano, que hay muchas ediciones en esta feria que son libros sin estrenar, o sea, son libros nuevos, lo que pasa es que se han retirado del mercado porque en su día no se han vendido y bueno, pues aquí les damos una segunda oportunidad y sobre todo a precios bastante más baratos que cuando salieron en su día. Y entre la programación clásica de cada año se ha colado en esta ocasión el Palencia Infame, un festival alternativo en el que han tenido protagonismo los tatuajes y los grafitis, entre otras artes urbanas. La feria se ha inaugurado hace muy poquito, pero bueno, ya hay mucha gente, ¿no?, que ha acudido a la llamada. Sí, señora, nos hemos currado la distribución y es una cosa que interesa mucho, el tema del tatuaje y de las artes en general, como el grafiti, pues esas artes urbanas y artes que ahora están muy en baja, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que está tatuando? Estoy tatuando un dragón de Juego de Tronos. ¿Se pide mucho ahora la temática del Juego de Tronos? Bueno, ya es un dragón bastante grande que, digamos, la verdad que no es el primero que me piden, pero ha venido con fuerza. ¿Cuál es el secreto para un buen tatuaje? Mucha práctica, mucho estudio, mucho de todo, mucho conocimiento y mucha práctica, básicamente. Ellos, para ponerse en sus manos también, tienen que tener confianza, tienen que tener confianza en el tatuador. Por supuesto, ya sabes que vienen de ver los trabajos que hacemos, al final se identifican con el artista y es confianza pura. Es la tercera vez que se celebra esto en Palencia, ¿con idea de que continúe con más ediciones? Por supuesto, por supuesto, a ver si tiramos esto y le hacemos algo grande, algo para la historia. ¿La gente que quiera tatuarse que tenga que venir, ¿ha tenido que reservar o...? Sí, 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 esto, pues eso, hay que reservar la camilla y así. ¿Cuánto tiempo puede tardarse en hacer un tatuaje como este? Bueno, esto vamos a ver si lo solucionamos en menos de seis horas. En general, dependiendo de si es en color, pues se tarda por lo general el doble. ¿Cómo es la figura también del tatuador? ¿Está lo suficientemente valorada aquí, al menos en Palencia? Bueno, depende, hay de todo, hay de todo. Es un mundo que ahora mismo ha evolucionado mucho, ha crecido mucho, hay de todo tipo de tendencias y valorar es lo que intentamos ahora, que se valore, que se conozca y que se pueda, digamos, elegir según tus preferencias. Para que la ciudad, bueno, la gente normal que no suele tatuarse, vea un poco este mundillo, que vean que no es de la cárcel o de... ¿qué voy a decir? Que lo vean un poco más normal, ¿sabes? Sí, para terminar con prejuicios, ¿no? Que puede haber en torno a todo el arte urbano. Eso es. ¿También hay prejuicios todavía cuando la tatuadora es una mujer? ¿Cuesta más? Bueno, cada vez se va incorporando más mujeres, ahora ya hay muchas mujeres que tatúan, pero sí que es verdad que ha costado muchísimo que podamos estar aquí en este momento. ¿Qué es lo que está tatuando ahora mismo? ¿Un helado? Un helado, lleva mucho colorido. Sí, yo siempre todo lo hago con mucho color. Es decir, los suyos también, los que llevan el cuerpo son todos con color. Todos con mucho color. No es la primera vez que te tatúas. No, no es la primera vez. Tenía ganas de esta convención para tener la oportunidad de que la gente, como dice Damaris, pueda ver que es arte en el cuerpo, que es algo para toda la vida, lo sabemos, pero es lo que nos gusta hacer. ¿De dónde eres? De aquí de Palencia. De aquí de Palencia y estabas esperando esta convención con ganas, ¿no? Sí, tenía ganas. Además, ella tenía un huequito, tenía ganas de que Damaris me pinchara. Y nada, lo está haciendo genial, como veis. Tiene un hueco de color y mucho detalle. ¿Duele? Hay zonas que sí, otras la verdad es que está súper relajada y no. La zona del tobillo un poco más, pero por ejemplo yo que tengo algo en el brazo y eso no. Es que depende de zonas y del umbral y del dolor de cada uno. ¿Por qué ha decidido tatuarse un helado? Pues porque es algo que me gusta mucho. Y siempre hay que tatuarse cosas que te gusten. ¿A veces buscamos también significados extraños o estrobóticos a los tatuajes que no siempre son más? No siempre. Yo el resto de tatuajes sí que todos tienen significado, pero este en este caso ha sido porque me gusta algo. Me podía haber tatuado una croqueta, pero me ha gustado más un helado. Tiene más colorido. Sí. Si no es indiscreción, ¿cuántos tatuajes tiene o qué más lleva tatuado? Este es el sexto que me hago. Tengo otro aquí en el brazo y alguno en la espalda, en el costado, los dos empeines. ¿Con cuántos años decidió tatuarse la primera vez? La primera tenía 18, que es cuando fui mayor de edad y ya aprobé los cursos que tenía que aprobar y ya por gusto me lo hice como premio. Dicen que entre comillas se engancha y que una vez que tienes un tatuaje necesitas hacerte más y más. ¿Llevas seis en su caso? ¿Tiene previsto alguno más? Sí, tengo cita para dentro de 20 días con otro chico que luego vendrá también por aquí para seguir tatuando. ¿Y qué tienes en mente? Pues uno no lo puedo decir porque es una sorpresa para mi madre, que tengo otro tatuado también para mi madre y el otro una bombilla familiar, ya que mi familia tenía una empresa de electricidad y quiero tatuarme una bombilla con la familia adentro. Desde Aguilar se ha acercado a esta convención, Arte Urbano es la tercera vez que se celebra en Palencia. ¿Por qué has decidido venir? Bueno, he participado en los dos primeros festivales que se han organizado aquí y la verdad es que he estado a gusto, cómodo y me apetecía venir a esclayarme un poquito. Todavía estás empezando ese grafite, ese mural, pero ¿qué es lo que tienes pensado pintar? Bueno, como siempre pinto chicas, es una chica que en este caso es Inés, una amiga que conozco y nada, es más o menos con una banderita, pero con el centro de esta chica. ¿Ella sabe que es la protagonista de esta pintura? Sí, totalmente, sí lo sabe, sí. Un honor, imagino, para ella, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta tu trayectoria, el género femenino, que suele ser lo que más plaza. Sí, les gusta. Por lo general no trato con modelos profesionales, siempre lo hago con amigas o conocidas que están interesadas en participar y ya sabiendo que van a ser interpretadas en uno de mis murales, pues se ofrecen para participar. Es verdad que, bueno, a lo largo de la mañana y del día seguro que hay muchos ponentinos que se acercan a disfrutar, al menos a verlo, pero ¿es una manera también un poco de acabar con esos prejuicios que a veces giran en torno al arte urbano? Es una manera de acabar con los prejuicios. El hecho de que se celebren estos festivales, que se puedan ver, que la gente pueda acercar y ver cómo trabajáis. Claro, sí. No creo que haya perjuicios en realidad. Es más que nada el vandalismo lo que a la gente no le gusta, ¿no? Pero lo que es la pintura mural un poco decente, vamos a llamar, a todo el mundo le gusta.